Para analizar su plan de gobierno, damos paso a nuestro primer invitado del día, el abogado David Norero, candidato a la vicepresidencia por el partido Sociedad Patriótica. Adelante, abogado Franco. Muy buenos días al abogado David Norero. David, bienvenido. Muchísimas gracias por su entrevista, mi querido doctor, y a esta radio, y a esta televisión, mi alma mater, Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Bueno, primero que todo... David, la lucha contra la corrupción que ustedes exhiben dentro de su plan de gobierno establece un cambio digno de seguridad jurídica. ¿Por qué plantean derogar la ley de comunicaciones? ¿Qué está mal en ella? Nosotros no planteamos solo en sí cambiar la ley de comunicación, sino todo el andamiaje jurídico. Aquí debe haber mucha responsabilidad en el país con aquellas personas que puedan dar información, que puedan dar también toda la cobertura del caso. Pero nosotros en la parte de la seguridad y la lucha contra la corrupción, nos estamos enfocando más bien que exista una apertura completa. Nosotros queremos eliminar la palabra reserva de la fase de investigación previa en los delitos contra la administración pública, inclusive para que comunicadores, inclusive para que las personas puedan realizar un escrutinio de cómo se están manejando los casos dentro de la lucha contra la corrupción, que es algo vital y muy importante, como también eliminar la palabra confidencialidad dentro de los contratos públicos. Es decir, que inclusive todos los medios de comunicación, todas las personas nos vamos a favorecer en esta lucha cuando tengamos la información veraz y contundente. En el tema, volviendo al tema de la ley de telecomunicaciones, ¿se encuentra elevar el monto de las regalías de las telefónicas? ¿El monto del costo de canal de operación por el uso del espacio a canales y radios de televisión también? No, nosotros más bien queremos apoyar y fomentar a que libremente las personas puedan tener estos medios de comunicación sin que sean un monopolio, sin que sean de grupos que realmente tienen 5 o 10 radios y más bien poder dar la apertura a que las personas puedan libremente tener este medio que realmente es muy importante para la información de la ciudadanía. El plan de regularizar la minería artesanal y a cielo abierta es positivo. ¿Y qué pasará con la minería a gran escala? Mire, lo importante es trabajar en este caso con seriedad. Si la minería debería quedarse bajo tierra porque se hace un fideicomiso internacional donde las personas de distintas partes del mundo quieran invertir en este plan ecológico de mantener la minería bajo tierra y que puedan auditar lo mismo, sería lo más provechoso. Caso contrario, la minería va a tenerse que dar dentro del Ecuador con personas naturales del Ecuador revisando también el tema de las regalías para una mayor producción dentro del país donde también sean los mismos ecuatorianos a través de un fideicomiso puedan auditar dentro de sus comunidades si se puede explotar o no y cómo se ha explotado. Hoy la minería realmente ha hecho, se han hecho muchas cosas con la minería donde la comunidad no está de acuerdo. Estamos convencidos de las consultas previas en caso de desarrollarse la minería. ¿Y qué pasará con las empresas que ya tienen contratos a largo plazo? Como por ejemplo, las empresas que están ubicadas en la provincia de Imbagura. Miren, todos los contratos tenemos que respetarlos porque somos respetuosos de los derechos pero si aquellos contratos se dieron fraudulentamente y han actuado ilegalmente en la explotación minera vamos a tener primero que actuar con el artículo de la Constitución que habla sobre que es imprescriptible aquellos delitos ambientales, aquellas violaciones ambientales, aquellas destrucciones ambientales y que son imprescriptibles en su reparación. Asimismo, vamos a tener que también aplicar la lesividad en caso de que dichos contratos hayan sido dados fraudulentamente. De igual manera se van a examinar los contratos de construcción de las obras hidroeléctricas en las que se han detectado fallas y que han sido denunciadas por todo momento y que en algunos casos tienen impedidas a las hidroeléctricas a funcionar más allá del 50% de su capacidad instalada. En esos casos que ya se dieron, que ya está en la obra, lo que tenemos que investigar y debe ser un trabajo serio con la Fiscalía General del Estado es ¿Qué personas se han burlado del pueblo ecuatoriano? Porque lo que habría que identificar es quiénes se llevaron esos recursos, cómo se los llevaron. La trazabilidad del dinero es perfectamente ubicable y podemos también nosotros dar con ella. Por eso hemos conversado con compañías que incluso encontraron el dinero de Vladimiro Montesinos en Perú, con Fujimori, que reside en Estados Unidos para que nos ayude a ver la trazabilidad del dinero, ubicar a las personas y obviamente poder investigarlos de una forma bastante adecuada y hemos adelantado conversaciones. Nosotros tenemos que entender que en Ecuador la repotencialización de la refinería costó 2.100 millones de dólares. Cuando Galo Chiriboga era ministro de Minas, primero dijo que iba a costar 180. En Ecuador no pasó nada, con la Contraloría no pasó nada sin embargo en Estados Unidos se investigó todo y se pudo detectar. De esa misma forma tenemos que hacerlo en Ecuador y es como lo vamos a hacer con cada obra que se hizo en este país. Ojo, sin venganza, sin querer hacer algo, pero con absoluta justicia. Totalmente de acuerdo. En cuanto a la sanción a quienes obtengan carnet de discapacidad de forma fraudulenta ¿no debería ir aquello aparejado con una norma ágil? ¿No sujeta a la discrecionalidad para la calificación de las discapacidades y otorgamiento previo de los carnets? Miren, tenemos que aplicar la tecnología en todos los ámbitos de la función pública y el carnet de discapacidad efectivamente tiene que ser un documento ágil para aquellas personas que sí la tienen. Los que se hayan burlado de eso han cometido un delito de defraudación tributaria, de falsificación ideológica y deben ser perseguidos por la justicia. Esto no tiene que tener ni perdón ni olvido sobre todo con aquellas autoridades públicas que deben dar prodidad. Entonces, seremos enfáticos en eso, muy prolijos en eso y vamos a realizar las investigaciones que hoy en día están en curso pero que lamentablemente no las podemos conocer porque en la Fiscalía General del Estado existe la palabra reserva dentro de las investigaciones. Bueno, en el Código Orgánico Integral Penal establece que la fase de investigación previa es reservada y es lo que queremos aperturar. Hablan también de una nueva ley de tierras que contemple qué. Nosotros hablamos de que las personas tienen que darle producción porque vamos a potencializar en todo el país el sistema de riego. Tenemos que hacer que el país vuelva al campo con su visión de la agricultura. La agricultura le da al país una exportación de 13 mil millones de dólares y un consumo de 19 mil millones de dólares de alimenticios. Si nosotros entendemos esto, sabemos que la agricultura le da al país 32 mil millones de dólares y el presupuesto general del Estado es de 35 mil millones de dólares. Entonces, tenemos que potencializar la agricultura en todas sus fases con las personas que hagan productivas esas tierras a través de los créditos baratos que pueda dar el Ecuador para que de esta forma podamos salir de esta gran crisis económica. Muchas gracias, abogado Norero. Esperemos que en una próxima entrevista, que todavía nos queda espacio para una más en el tiempo antes de las elecciones, podamos terminar de conocer algunos más de los puntos del plan de gobierno que mantienen con el coronel Lucio Gutiérrez. Muy buen día. Muchísimas gracias. Éxitos en su viaje porque nos damos cuenta que está dirigiéndose a alguna parte. Así es. Muchas gracias. Saludos para todos sintiéndome en casa. Muy amables. Muchas gracias.